Ayer en pelotón, ahora, ya, una extenuante prueba de eliminación. Silva, el lesionado, ofreció su cupo a Dinamarca para continuar en el programa. Dinamarca se queda. ¿Aceptas el cupo? Aprovecho, te voy a repetir. Me voy. Ahora, todo se rearma. Los grupos se acaban. La recta final se acerca. Esta noche, jóvenes, ustedes definen cada uno al carne de cañón. Atención, Batallón Chile. ¿Cómo está la moral? Carne de cañón que tienen que designar esta noche. Es de la patrulla contraria. De la patrulla contraria. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La patrulla contraria. ¡Nos vemos! El Barça toma la cabecera, la sienta de al lado. ¿Quién o no? Bienvenido a mi mesa. Me siento un olor raro y... ¿A la azúcar? A la leche. ¿Pero cómo con cereales? ¿Qué látano? Es vinagre. Ay, está mala. Tomada de leche. ¿Qué está, qué está, qué está, qué está. Está mala de leche. Mi instructor le tengo que decir algo. La leche está vinagre. ¿Perdón? La leche está mala. ¿Sabes que yo ya tomé? Pero mira, todos comen los cereales. Ya, señores. ¿Qué tiene de malo la leche? Está vinagre. Está vinagre. Mi instructor sí está vinagre. ¿O cuántos cereales, mi instructor? No. Sí, mi instructor, la verdad. Sáquenle de este carro y déme de esa copa. Mira. ¿Qué? Bote esa agua. Mira. Ya, pues, venga para acá, pues. Bueno, déjeme botar el choco. Está vinagre. Jóvenes, el desayuno va a ser... ¿Cuál está? El desayuno va a ser, pero muy rápido. ¿De acuerdo? Muy rápido. Tenemos muchas actividades hoy día en la mañana que cumplir. ¿Cómo está? ¿Está caliente? No sé si ustedes amaneceron con un sabor raro en su boca, pero yo no escucho bueno. Yo no lo he tomado. A ver, pruebele usted, ¿eh? Ah, no, usted está enfermo de guatito. A ver, pues, tan, pruebele las otras. No escucho nada. No tengo nada. A ver, usted que está tomando café con leche, cambie. Ya llevamos dos opiniones. Vamos a la tercera. Y aquí se toma. Es como otro olor. ¿Qué tiene? No escucho nada. No, no tiene nada. Ya, la leche está buena. Tienen exactamente, muchachos, cinco minutos para tomar su desayuno. A ver, gana. ¿Me escuchó? Joder, me tocó el plato. El que no tomó desayuno murió. ¿No? Así es que... Camiseta negra, camiseta negra, camiseta negra. Todos iguales. ¿De acuerdo? Vuelvan cinco minutos a buscar los jóvenes. ¿Y usted, mi amigo? Les voy a echar sal. Y usted me deje su ducha. ¿Está claro? Está demasiado seco. Ay, la verdad. ¿Tiene eso raro, no? No, no lo siento igual. Huele. Tengo la misma leche acá. Igual de normal. Porque yo le sé que es feo, ¿no? Sí, pero después de la noche... No, 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 no. Malenca está enfermada. No me voy a enfermar, se me van a tomar igual. Está en pergada, está ahí como allá. ¿Qué? ¿Ustedes están muy allá, po? La gente que se ha ido es la de acá. A ver. ¿Qué te pasa, Juan? Todos hacemos los exámenes. Tienes que hacerte los exámenes. ¿De qué? De la cabeza. ¿Soy psicólogo? ¿El frunclo que está haciendo? ¿Es el pen del juicio, bueno? ¿Ese tal y tal? ¿Ya? Está la vinagrada, chiquito. Parece que tenía... Parece que tenía... Dale, ahora se comió dos platos enormes. Uy, tírame el palo. El palo déjame, va a ser la guardia para él. Yo tengo miedo, pero muerde. Un teléfono, vamos a dejarlo. Llamémoslo, llamémoslo. Yo me sé el número de la casa. Dale. ¿Aló, tío? Hola, tío, ¿cómo estás? Sí, pasen al Silva. Por favor. Ya, tío, gracias. Saluda, tía. Tiene que le mando un saludo al Silva. Aló, Silva, ¿cómo estáis? Sí, vos. ¿Te cortaron la pata ya? No. No, bien, bien. ¿Y tú? ¿Con la patita? En alto, déjala en alto. Si tú sabes, pues si ya lo hemos conversado. Feliz. Ah, llamaste a la panadés. ¿Y qué onda? Eso, papá. Ah, que se van a una comida. Panadés y otro. Y mira todo el tonto. Ya, pues que te vaya bien. Un beso, un abrazo. Chau. Ah, pero, 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 te paso el Álvarez. No, no, no. Hola, Silva, ¿cómo estáis? ¿Y Dinamarca? ¿Estás durmiendo todavía a salir en la noche? Sí, qué bueno. Estoy llamando a su casa. Ya. Me lo llamo mañana. Ya, mañana te dice la papá que le llamo. Espérate, espérate, pásamelo, pásamelo. Ya, chau. No, no, cortí. ¿Cortaste? No. Aló, Silva, ya, dame el número del Dinamarca. Ya, deja anotar, espérate. Espérate, deja anotar. Deja anotar. Ya, a ver. Ya. Vale, que estoy bien. Un beso. Chau. Espérate, espérate, el puerto te quiere saludar. El Silva. Hola, Silva, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo llegaste? ¿Bien? No. Ah, soltamos. Ya, dale. Ya, saluda a todos los cabros fuera. Que mañana le llamamos. Mañana te llamo. ¿Me ha hecho algo? Ya. Te quedan dos minutos, Dalian. Sí, sí. Te quedan dos minutos. Te quedan dos minutos. Estamos bien, corta, mamá. Tengo que hablar con claro, Dios. ¿Tengo tu misma talla? Salir a formar equipado. Ya, un baile mucho de la bola. Acá, todos nos ponemos callos. Y no hay ya. Vamos, vamos. Permés. ¿Elección? Salada de clase. Al lado de ahí. Ahí. No quiero saludar hoy día a nadie. Dejese hablar, marico. Alto. Esta fila pasará a tomar asiento. Vamos a hacer nada. Ahora sí, pararse. Buenos días. Buenos días, instructor. Tomar asiento, por favor. Ya, caballeros. Una nueva semana, nuevas actividades, nueva energía y mucho esfuerzo. Pestán, pararse. Aquí al frente. Al lado mío. Bien, señores, sin darle más vueltas al asunto, Dinamarca nos dejó ayer un monitor, no alcanzó a llegar ni su mandato. Por lo tanto, cae por lógica, ya que está aquí al frente, mi recluta Pestán. Usted es la nueva monitora esta semana. Huele a la monitora. Así es que, en usted cae la siguiente responsabilidad. El ornato, aseo y todo lo que tenga que ver con el bienestar de la base, usted me recluta. ¿Está claro? Perfectamente. Toma asiento. Estaba más a decirle que le deben obediencia, respeto y cooperación a esta recluta. Esto se trata, muchachos, de desplazamiento en el agua. Nosotros ya estamos claros, sabemos, sabemos, digamos, desplazar. ¿Qué fue lo último que dije yo? Desplazamiento en el agua. Nosotros ya no sabemos desplazar. Venga. Vaya a desplazarse en el agua ahora, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, me lo sé. Después me lo va a hacer. Bien, doctor. Bien, muchachos, sigo con la clase. Todos sabemos, ¿cierto? Digamos, las diferentes técnicas para poder desplazarnos en el agua. Ya sea bajo superficie, sobre superficie. Cuando hablo de bajo superficie, significa que estábamos buceando con aire comprimido. Y cuando nos desplazamos, ¿cierto? Y navegamos sobre la superficie, estamos haciendo apnea. ¿Cierto? Que no se le olvide. Todos estos conceptos los vamos entrelazando para que en un momento determinado lo podamos ocupar. ¿Ya? Matulic, ¿qué importancia le da a usted al autocontrol en el agua cuando estamos haciendo apnea? En primer caso, si uno no tiene autocontrol, si yo aguanto un minuto, puedo quizá aguantar solamente 20 segundos. Si uno no tiene autocontrol, las pulsaciones aumentan, se cansa más, pierde el control y pierde el manejo de la situación. Ayudando, digamos, a usted en este caso, complementando esta clase, ¿qué es lo que hacen los nadadores, usted que tiene experiencia, digamos, ante una competencia? Por ejemplo, la parte de la concentración, obvio. Aparte de la concentración, mucha elongación, analizar cómo se va a enfrentar la prueba, preparar el cuerpo. Y para usted, Matulic, ¿cuál es la mejor técnica de concentración? Si me la puede explicar o la puede explicar aquí a su compañero recluta. O sea, yo si estoy en los últimos minutos antes de competir, yo me aislo, empiezo a elongar, empiezo a concentrar y empiezo a respirar profundamente. Empezar a bajar toda la revolución y toda la expulsación. Bueno, muchachos, la semana pasada, ¿cierto? La prueba estuvo ligada a la valentía, ¿cierto? Al coraje que ustedes han adquirido acá. Ahora va a estar muy ligada al autocontrol, ¿cierto? Y la concentración. Así es que en eso tienen que tener esos conceptos muy, muy presentes y manejarlos, ¿cierto? Sí. Bien, muchachos. Y ahora entonces nos vamos a autocontrolar porque vamos a nombrar los equipos. Vamos a partir con el equipo rojo. Vamos a comenzar, muchachos, nombrando a la patrulla roja. Primero integrante, recluta Huerta. Todos los de la tarifa. Una buena posición. Lista al frente. Álvaro. Firme. Bravo. Firme. La tarifa. Son cuatro en este minuto. Último integrante de esta patrulla. Recluta. ¿Qué están? Sí. Mucho éxito. Bravo. Un paso al frente. El resto de la patrulla pasará a tomar asiento. Ahí. En posición de descanso. Patrulla amarilla. Primero integrante de esta patrulla. Recluta Gutiérrez. Firme, instructor. Recluta. Mato Luis. Pasa a integrar la patrulla amarilla. Firme, instructor. Me dijeron que era del agua. Vale, silencio. Vista al frente. Recuta Vergara. Firme, instructor. Bien. Recluta. Vale. Firme, instructor. Bien. Hagan un calzo al lado de Matulis. Firmes. Eso. Igualmente. Mucho éxito. Bien, muchachos. Pasará a tomar asiento. Gutiérrez se queda ahí. En su lugar. En el indicado proceder. Carne de cañada. Ubíquese más al medio, Gutiérrez. Bravo, por favor. Mi distinguido recluta. Ustedes se estarán preguntando por qué están ahí, ¿verdad? Sí. Pero, en la realidad, tengo una noticia para ustedes muy, muy importante. Las próximas horas para ustedes, Gutiérrez y Bravo, no van a ser horas normales. Pero cuando caiga la noche, jóvenes, van a tener que tomar una decisión muy importante para todo el pelotón. Atención. Esta noche, jóvenes, ustedes definen cada uno al carne de cañón. ¿Entendieron? Sí, doctor. Bien. Pasará a tomar asiento. Buenas tardes. Cuántos tardes. Cuántos tardes. Sáquense ese micrófono. Sáquense ese micrófono. Sáquense ese micrófono. Puede tomar vueltas. Usted le deja el salto. Trote más, repicina. Vamos, carrera, mar. Carrera, mar. ¡Dije, al agua! ¿Cómo está el agua? Salga. ¿Cómo estamos, vueltas? ¿Enojados conmigo? Bien. Eso es. Tienen que enojarse. ¿Cómo está la moral? ¡Concierto y vital! ¡Alta! ¡Muy alta! ¡A 5.000 piedrituras! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Frente, Mar! ¿Quiénes están? ¿Ya tenés claro todo aquel? Guti, ¿te acordás que teníamos una conversación pendiente? Ya. Lo que conversamos antes de... el viernes, jueves... ¿Lo que te construyó? ¿Lo que te dije? Sí, sí. ¿Ya? Ya. ¿Vamos a unirnos o no? Yo creo que ya sí. ¿Cierto? Ya me mosqueé otra. Yo ayer hablé con el Álvarez y el Álvarez iba a hablar contigo. Pero yo le dije, ¿para qué hablamos todos? Sí, sí. ¿Para qué a mandar al Álvarez contigo y yo con Vergara? Entonces, las cosas son claras. Tenemos que ponernos firmes y aquí ni uno de nosotros tenemos realidad con nadie. De los demás, ¿cierto? Para nada. Pero es así la cuestión. Pues si no, nos vamos a ir uno a uno. Así como tú dijiste, así como dijo ella Marca, así como digo yo. Uno a uno nos vamos a ir y la idea de ellos va a ser que a los cuatro. Y así va a ser. Sí. Así es que nos tenemos que unir. Álvarez, yo le dije, Álvarez, si nos unimos, le dije, Álvarez, ¿está ahí dispuesto a que nos unamos? Sí, está bien. Ok. Pero Álvarez, realmente, de corazón. Sí. ¿Cachai? Me dice que si Vergara lo llega a nombrar alguna otra vez, carne de cañones, no va a confiar en Vergara, ¿cachai? Obvio. Obviamente, porque si vamos a ser un grupo es porque todos se van a apoyar, ¿cachai? ¿Ya? Aquí ya no queda otra, porque como somos cuatro y cuatro. Sí, pues, ya no hay otra. Así que yo, en este momento, Gutiérrez, yo te estoy dando mi palabra. Ya. Yo te voy a apoyar. Ya. Así, como yo te voy a apoyar, creo que tú me apoyas, ¿cachai? No, lógico. Álvarez, le dije lo mismo, independiente de los sentimientos. Pero en el Código de Honor, o sea, digamos, eso es como una realidad, para nominar a alguien, ¿cachai? Es como lo hacen ellos, pues, si yo... Ahora sí, quedan en un equipo, pero es que sí, va a haber que hacer eso, po. Sí. Es para el Código de Honor. Porque yo igual con Valenco toda la onda y con Cuartipal. Sí, pues yo también te digo lo mismo. Oye, ¿qué crees de payaso? No sé, le quería pensar todo el rato, pero sabéis que me da lo mismo. Yo pienso que... Voy a que dejarlo solo. Eh. ¿Tú crees? Sí. ¿Que te digo algo? ¿Eh? Dos cosas. Sinceramente, no creo que vota por mí. Y si vota por mí, la verdad, cero rollo. De hecho, me quería acercar y decirles, payaso no turjáis, si tenéis rollo, dale al tiro y te evitáis muchas complicaciones. Yo creo que no es mala si va a ser coligoso. Payaso no tiene... payaso no va a salir por nada. Por nada. Ya estamos los tres entonces, estamos por hinchando. Pero así es la cuestión. ¿Y ya tenéis claro, Antiquio, Álvarez o Huerta? Es que eso es lo que tenemos que coordinar. ¿Tienes claro tú por qué? Tiene que ser uno de los dos, Pestano o Huerta. De lo que conversamos, es que ayer, por ejemplo, Álvarez me decía, Pestano, lo más problema es que salga por llamada público. ¿Ya? ¿Por qué? Huerta no. Y en eso estoy, ¿cachai? Porque si, mira, si yo pongo a Pestano de carne y cañón, no va a salir Huerta de... Va a salir, ¿con quién estoy? Va a salir... Álvarez tú y Pestano. Sí. No, probablemente... Sí, si pongo carne y cañón a... Y ahí el código de honor sería, por ejemplo, por ti o por Álvarez. Y ahí nosotros cuatro tendríamos que irnos a uno solo. Sí. Para que haya un empate. Yo creo que por primera vez va a haber un empate en pelotón. Sí. Bueno, si es que Vergara está de acuerdo con nosotros. Y eso es lo otro, pues. Necesito que Vergara... Necesitamos hablar con Vergara. Porque si no, esto tampoco nos va a resultar. Álvarez ya está listo. Ya dijo. Sí. Ya dijo ya. Y dio su palabra. Y... Y yo creo que contigo y conmigo no la vas a echar para atrás, ¿cachai? ¡Gutierrez! Hable con Bravo. ¿Ah? Hable con Bravo. Ah, sí. De... No te cae en... La Unión de la Fuerza. Sí. ¿Vale? Como dice... Por la razón o la fuerza. No, nada que... ¿Dónde están los dos usodichos y los dos protagonistas de este día? Igual descansa la bata. No, no me dispersé a nadie porque están ordenando. De ahí hablé. De ahí se lo voy. ¿Dónde están los protagonistas del día, Raúl? Bravo y Gutiérrez. Exacto. Ya, anda a ordenar las cosas que están arriba de tu cama y después hablas con ella. Ahí está una protagonista. Uy, te tiene amarilla la sábana. Mira, pues... ¡Álvale! Te falta mucho. ¿Por qué? Te hago. Voy a tener que comprar la tarjeta, el celular porque... Déjame probar un... Déjame probar un... Sí. Ok. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Sí. Sí, le dije. Ya. Está montado. Álvarez, empezamos... Bueno, hay que ponerse... Pues ahí. Yo por lo menos los tres estamos... Claro. Claro. Ya. Falta Vergara, si no, se va todas las pailas. Vergara, ¿sabís que... Hablamos con... Con Bravo y con Álvarez. Claro. Y dijimos que íbamos a empezar a disparar por el mismo lado. Tú sabés lo que pienso, yo estoy de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. O sea... Viejo, a mí mis compromisos se me acabaron cuando se fue para nadie. Más allá de lo de anoche... ¿De lo de anoche? A mí me sigue... ¿De la ida? ¿De la parte? No, no, no. Del tema de Álvarez. A mí me sigue dudando de dónde los votos de Álvarez. Porque Álvarez súper inestado en sus decisiones. No, pero es que si te dio la palabra a Álvarez me la dio a mí. Por eso, yo creo que si te la dio a ti... Sí. No, no debería... No debería cambiar de opinión. Ahí luego vamos a cocinar de esa manera. No, y hablar con él hasta el último momento del código, ¿no? Sí, ¿cachai? Porque si no... No, pero... Ahora, tú ¿cachai? Que lo ideal... Es que hay estrategia que nunca se manifieste como tal. Sí, pues. Que se hace como por accidente de resultado. Que no nos vean así como uniendo, no... Pero necesitamos saber tú qué opinas ahí, pues. Ah, no, yo estoy alineado. Sí. Sí, no te quepa agua. Estoy alineado. Igual... Hay que conversar las cosas, o sea, yo... Sí, pues. No... No estoy casado, ¿cachai? No hay que empezar a jugar así ahora. Sí, y es jugar bien. ¿Ah? Es jugar bien. Sí. ¿Sabes qué, Álvarez? Oye. ¿Eh? Me siento... Igual me siento más confiado, independiente de lo que pase. Te sentimos tranquilo sabiendo de que... Ahora es como que hay apoyo, de parte para ti. Sí, el presente de apoyo. Para todo, ¿cachai? De ti, de Uterra, sí el presente de apoyo. Ah, sí. No, no, yo te digo de que lo habríamos conversado. Porque siempre volando, ¿cachai? Pero estaba bien, estaba bien así. ¿Te acordáis una vez que te dije? Es una tontera, se llegó a principios. Eso significa desunión, no. Y iba a llegar a su punto, ¿te acordáis? Que siempre lo hablamos, iba a llegar a su punto que... Ya, pues, llegó a su punto. Yo creo que tienen opciones de ganar y pueden ganar. Yo no siento. Y la verdad, ojalá. Yo mejor. Así. En serio. ¿Sabéis por qué? Yo quiero ganar como todas las competencias. Eso está claro. Eso va a ir trínsito. Pero, y... Y más encima, no sé si... Y no necesariamente tendría que ir por las otras opciones si mi equipo pierde. ¿Tú? Sí. No. Por... Está ahí claro que no voy punteando ahora. Por código... Espérate. No sé. Carne de cañón... No creo que payaso te elija. Yo le iba a decir. Para que no surgiera en serio. Pero déjalo que tome decisiones también. Estoy diciendo lo mismo que le criticaste ayer a Vergara. A él le dieron esa labor. Sí. Él la tiene que hacer solo. Sí, pero a mí nadie me dijo que me tenía que quedar callado. No, obvio que no. Pero tampoco te ofrezcáis. ¿Por qué? Le voy a estar solucionando el problema. Deja que lo haga. Que madure, que piense, que crea que es lo mejor. Y si se equivoca... Pero eso... Sí, pero perfecto. Pero si lo puedo sacar de un aprieto... Bacán, no tengo rollo. Segundo. Si es que no soy yo. Elige a alguien. Vergara, Alejandro. Ya. Si nos vamos a poder bonos. Somos ocho. ¿A quién habría que votar? Lamentablemente. Payaso. Porque por público no va a ir niña. No. Y tú, Marengo, yo y Huerta no van a votar por ti. O sea, ahí tenéis cuatro papayas. Y vamos a quedar en empate. Y el monitor se enfermó y nos fue a código de honor. El monitor decide. Ya bueno, y a teléfono trae tú y Marengo. Que la cosa puede ser pareja de repente. De repente no se sabe. Pero tendrías posibilidades de zafar. Ahora, no. Te digo que no me hace menor causa ir con Huerta. Si es que me voy a competencia. Pero bueno. Por eso te estoy diciendo. Sí, pero... Y yo creo que los elegirán. No sé por qué. Las cosas pasan por algo. Si las podía evitar, bacán. Pero... No, yo estaba pensando y decía que era mejor. Y era hasta mejor que te eligieras de yo. ¿El gane cañón? Sí. ¿El código de honor quién se va? El GORSE. Te vuelvo a decirte lo mismo. Somos cuatro. Y el monitor decide. ¿Te das cuenta, no? Olvídate del código de honor. Ya, ya sí. ¿Qué haces, cachorrida? ¿Qué haces, cachorrida? Que no salga carne de cañón. Estoy pendiendo, estoy pendiendo. No resulta. Estaba pensando en tantas cosas. ¿Qué está pensando? Somos ocho. Hay que mentalizarse. Es complicado si te equipeas. Sí, eso te iba a decir. Pero no, hacer de fuerza así. Sí, quizás de resistencia o algo así. ¿Tú crees que el pañazo me elija acá en el cañón? No. Quizás elija verga. O la otra cosa es que él tire a... A... A Mato. ¿Cachai? Sí, para él después salvarse quizá en el código de honor. Él le tiene que... No sé. Te tenemos ahora muy bien. Va a tirar a Mato, que se salve en el código de honor y que yo vaya por teléfono. No, porque ahí tiraría yo, payaso. De acá la grabado, no sé si se va a tirar a ella. O me va a tirar a mí o prestar. ¿Parece? No, prestar no. Parece que sí se va a tirar a ella. Pero si inteligente tampoco está a tirar a ti porque a lo mejor se sabe que a lo mejor puede salir de ahí por código de honor. Y irse contigo a una competencia es más complicado. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer payaso más inteligentemente para él? No. Si payaso elige a verga, ¿verdad? ¿Qué está bien? ¿Lo elegimos a él? Sí. ¿Te código de honor? Sí. Si payaso me elige a mí, lo elegimos a él. Si elige a mi amado Tulip también. Porque todavía es con vergüenza, el teléfono. O sea, no se sabe ni a fermar. No. Acá, bravo, si quiere ser consecuente con lo que es, y yo siempre decía así como, puta, si en un momento yo sea el más de él, voy a tener que ir de carne y cañón nomás, ¿cachai? ¿Quién el más de ahí en el agua ahora, mi equipo? Bueno. Y elige lo sabe porque bueno, tengo la competencia. Sí, está claro. Y retrasó todo cuando tenemos que nadar. Si es consecuente, va a ser eso. Eh. ¡Qué rico! Espera, espera, espera. ¿Qué es eso, bro? Eso. 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 No, yo creo que... Quedan salud Por los que se van Por los que se quedan Por el que se quedó Gracias Bueno A mí me afectó harto Que se fueron dos compañeros Yo creo que este es un salud distinto Un salud que duele más Y eran dos compañeros Que a mí me pareció Que me caían muy bien Eran súper buenas personas Salud Ánimo para Silva Que se recuperen Que se fueron con mucho honor Oye Quiero darle las gracias a todos Porque quedó Perfecto el aseo Por la Por la Disposición Disposición ¿Qué más? Pedí cosas No han llegado Si necesitan algo Me lo piden Traté de mantener el orden Y porfis Que no queden las latas botadas Porque mañana Vamos a dar una vuelta Me lo piden en la espalda Aprovechame Caché que me puedo ir Esta semana Te golpeaste esta semana Bueno pero igualmente Eso no va a impedir Que me vaya o me quede Sí pero te voy a boxear Cuando estás acá afuera Y eso sí lo puede impedir No quiero tener que boxeerte No Encima no te sentís tan segura Yo estoy muy segura Pero estoy muy tranquila también No no Me gusta eso tranquila No es bueno eso Eso es como asumir algo No estoy asumiendo nada Sí es como asumir pase lo que pase Sí Eso estás haciendo Oye Eso sería como estar desganaste Y demasiado motivada ¿Sabes? Pero si me tengo que ir Tengo claro que me voy a ir Y entendí a lo que me refiero Yo estoy tranquila Y siento que mi grupo va a ganar Yo no estoy preparada psicológicamente Ni llegar a la casona Así No ¿Pero si te percibes tú? No Yo sí Y además tengo claro que si pierdo Voy a ir a la competencia El toque Es muy divertido Pero creo que vamos a ganar ¿Vuelta? No Pero no creo que se haya código honor No no te estoy diciendo Y no va a llegar a ninguna Por la eliminación antes No hay ni una Ah Verdad No hay ni una Que la va a dar que alguien Llega a la penación Al pasar por ninguna otra eliminación Bueno a lo mejor Esta a su vez ¿Ah? Y nos van a poner a competir Y yo capaz que mi sueño Es agarda Marengu y yo Nos van a una competencia O tú y Huerta Se van a una competencia Me gustaría esa competencia Pero no me urge Porque sé que va a llegar Y yo me considero una versión Sí ¿Para todo, ¿cachai? No sé, te juro que he pensado De repente que no Baja, no es tu Yo ya no sé Va a un ver a la micro ¿Por qué sé lo que me quieres hacer? Sí Sí Y por eso te digo Que al final No se cae nada Con analizar Con estresarte Con pensar No, pero es que yo Dentro de lo que está A tu alcance Sí Es bueno hacer estrategias Algunas veces Es como mucho Y me complica cuando Pasa algo absolutamente distinto Eso es lo que yo pensaba Pero el tema Maquinamiento tiene Tres tiempos Matuli Se viene al paso Pestán ¿Va a ensalado Dormitorio? Sí Dormitorio No, pero acá ¿A doble? ¿Aquí? Al reyón mío Al reyón mío Al reyón mío Eso No, sin soplar Sin soplar Sin soplar No hay satélites que soplen ¿Y su micrófono dónde está, hija? Venga, para acá Tronco adelante Incline Ya, esta falta Ya, es inconcebible Vamos, vamos Quítese Quítese Ya, quítese Capaz que salga Ahí, para, vaya No tiene que olvidarse De ponerse su micrófono ¡No! ¿Y usted no tiene O sea, ese tipo de pantalones O sea, Gutiérrez Aparte que está durmiendo todavía Despierte Venga, para acá ¿A dónde está su elemento auditivo? No, no Déjalo ahí Venga, para acá Nunca se le tiene que olvidar Tronco adelante Y incline Mirando para allá Mirando para ¿Al norte o al sur del país? Ya, al sur Entonces ahora Va para el norte Que no se le olvide Ponerse su elemento auditivo ¡Carajo! Mire que tengo convenio Tengo convenio con el doctor Cuando vean una inyección Es el acelerador manual ¿Sí? ¿Al otro lado? Me quedo abriendo ¿Al otro lado? Atento El dolor es para que duela Ya, muchachos Cinco minutos más estoy acá Matulis Sí, instructor Usted va a hacerme medio pollo Pero en seco Sí, instructor Seis, siete Falta uno Justamente Colita de Sancho Acá Tienen que estar acostumbrados Al frío, al calor, al hambre Y a todas las presiones ahí Por haber ¿O no, Álvaré? Sí, instructor A la D Hasta que al fin La bandera Se ve flamear ahí El día que tan largo fue Como tiempos a morir Alto En una escuadra formar De aquí hacia allá Una fila Bien Huerta Vergara Álvaro y Gutiérrez A buscar los dos Torrellizos Mágras de Gaia Trote mar El resto Torrellizos Puesto en mar La mini clase de hoy Consiste en lo siguiente Nosotros Ya no sabemos desplazar en el agua ¿Cierto? Y lo que yo quiero lograr Con ustedes muchachos Es el autocontrol en el agua ¿De acuerdo? El autocontrol en el agua No quiero que por favor Pierdan su control Personal O grupal Cuando estemos En un ejercicio Bajo la superficie O solo la superficie Para eso Vamos a emplear Todas las técnicas aprendidas Hasta este minuto Llámese en asnea O En buceo Vamos a ver entonces en el agua El transporte de algo Muchachos Pongan La mayor de las atenciones En esta clase Entreguen El mayor de sus esfuerzos En su control personal Tómense el tiempo Antes de Respirar Aguantar la respiración Para que podamos trabajar Como corresponde ¿Está bien? Sí Trote alrededor de la piscina Mar Demuestre Vamos arriba Ya Pasar a tomar sus elementos Ajustar sus elementos En orden Ponerse Ponerse las aletas Vamos a volver Después Vamos a tomar la posición Brazos abiertos Y nos dejamos llevar Por la corriente Amnea Cabeza abajo Mínimo 10 minutos Mínimo 10 minutos No quiero que levanten la cabeza ¿De acuerdo? Al agua Al agua Quiero ver Bataleando Y el esnoque arriba ¿Se mueron? Matieron Vamos, vamos No levantes la cabeza No levantes la cabeza Gutiérrez ¡Ven por estar toqueando! ¡Marengo! ¡Cóérgase! ¡Fuerza! ¿Qué está haciendo? ¡Respire! ¡No se tome la orilla! ¡Ágale! De dos Van a tomar De la mano Dos de la mano Ahí ¿Usted cuesta a tomar con...? No, no No, la marengo me puso se vende a cara Gutiérrez Con cuesta ¿Están? Con marengo ¿Se van a tomar de la mano? ¿Listo? En el momento que toman de la mano Se van a sumergir Van a llegar a lo máximo A lo máximo Del fondo Y aguanten lo que más puedan Ya, abajo ¡Listo! ¡Abajo! ¡Sumérgase! ¡No se puede soltar! ¡Avance! Malo la ejercicio No entendieron Ya para los que vienen Es más para acá Y vean la siguiente muchachos Tomarse de la mano Sumergirse Y avanzar por el fondo Malo el ejercicio Ustedes dos A la cola No se puede soltar de la mano Lo más Lo más pegado al fondo Posible Y avanzan Lo máximo que se pueda Hasta donde puedan ¿Listo? ¿Ya? Ya Avanzan con una mano Se subenten Ya, ya, ya Si no es por oleo La cuestión, puñón Vamos ¡Listo! ¡Top! Albre está cruzando las patitas ¡Bien! ¡Excelente! ¡Listo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Abajo! ¡Abajo! Es el resultado que yo quiero Ahí viene el otro Que pierdan Ahí viene Bien, bien muchachos Bien ¡Pero bravo! ¡Pero seco, seco! ¡Pero seco, bravo! Ese es el resultado que yo quiero ¿Ya? Que no pierdan el corchón Ahora Van a ir de cuatro Van a madalear Al máximo Pero bajo la superficie ¿Está claro? Ya muchachos Listo Listo a sumergirse A sumergirse ¡Listo! ¡Los tres! ¡Los cuatro! ¡Abajo! ¿No van? ¿No van? ¿No van pegados al piso? Eso lo que tienen que hacer ustedes Pegarse al piso Máximo al piso ¡Como van a ir de cuatro! ¡Máximo al piso! ¡Máximo al piso! ¡Los tres! ¡Máximo al piso! ¡Los tres! ¡Máximo al piso! ¡Máximo al piso! ¡Máximo al piso! ¡Malos los ejercicios! Ahora, vamos a hacer dos equipos, vamos a tratar de sumergirnos con el palo, nos va a costar bastante, nos va a costar, tratemos de mantener el palo abajo de la superficie de nosotros, por nuestra fuerza, y vamos a avanzar, sumergirnos, listo, ya, este equipo que está ahí, tres, tres nomás, ¿Me estáis? ¿No fueron? ¡Sumércalo, sumércalo! Pero bueno, hay dos personas y una fuerza de la madera, ¿sí? ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Sumércalo! ¡Aquí, doctor! ¡Aquí, doctor! ¡Tres, pasamos! ¡Rapíce! ¡Tres! ¡Tres, que riesgo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, por qué! ¡Malo, dejo así! Tan carne y de pollo. Como ustedes se dan cuenta, no es llegar y avanzar debajo del agua en el grupo. Tampoco es llegar y avanzar con un elemento... ...en transportarlo, digamos, en la superficie. Por lo tanto, tienes toda una noche para reflexionar. ¡En orden! Primero, ustedes. ¡Vamos! ¡Pero, bravo! Déjame abrir a todo el mundo. ¿Qué está haciendo, Álvarez? ¡Ven, Álvarez! ¡Qué está haciendo, Álvarez! ¡Ven, Álvarez, ven, Cielo! ¡Ven! ¡Fetón! ¡Fetón! ¡Dome este de Gutiérrez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Váyase! ¡Fetón! 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 Esto es no perder el control, ¿se dan cuenta o no? Se está equipando de ajo, esa es la idea. Aguante, aguante. Vamos arriba. Bien. Ah, no, yo pensé que esto le está ahí, todos vamos ahí atrás. Ya, joder, hay huevo. Bote el agua. Dos, tres. Bote, bote, bote. Muy bien, muy bien. Comencemos. Ya, muchachos, formar. Dirección barraca, buen silencio. Dirección barraca, trote mar. Izquierda. Tres, cuatro. Izquierda, dos, tres. Izquierda, dos, tres. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Es el agua! ¡Es el agua! Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¿Tiene frío? ¡No, mi total! ¿Tiene frío? ¡No, mi total! ¿Quieren más? ¡Sí, mi total! ¡Mentiroso! ¿Dejo los mejores? ¡Sí, mi total! ¿Están convencidos? ¡Sí, mi total! Bien, ducha caliente. En lo indicado, proceder. ¡Pero! ¡Pero, mano, 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 mano! Yo quiero un buen grito, muchachos. Quiero un buen grito. Ese pelotón nos despertó en la hormiga. En lo indicado, proceder. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, po, pooh! ¡Pero, pooh! ¡Pero, pooh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, mira. Cuatro. Mira tú. Así como paréntesis. Así como... No. Oye, sí vos. Ahora somos cuatro... Ya. Para los códigos de honor. Ah. Ya. Ya. Eh... ¿Para estar por ahí? Bien por Guacho. Pero si quiero que no hayamos pensado. Ya. Si tú... Espérate, espérate, espérate. Deja ponerme al día porque... Conversaste un poco con Guti. Dime a mí. No. No. Ya sabía yo qué onda. Sí. ¿Para qué lo ha repetido? Ahora... Lo único... Lo único que yo... Mi único parecer al respecto... Yo le dije a Gutiérrez... Mis compromisos acá se fueron... Cuando se fue para Nadie y Silva. Ya. Ya que no estoy casado con nadie. ¿Y te va a... Te cuesta... No me cuesta para nada. Para nada. Para mí esto es una estrategia súper valia... Y estoy de acuerdo. Yo te digo, Vergara... Yo... Yo estoy... Yo le di mi palabra a Guti... ¿Me entendís? De que... Lo voy a cuidar... A la vez él tiene que cuidarme a mí. ¿Cachai? Lo mismo Álvarez... Y lo mismo te lo digo a ti. O sea... Si yo me comprometo contigo... Es porque yo... Te voy a defender... Y a la vez... Quiero que tú también... Te comprometas conmigo. A la vez yo quiero... Sí, pero quiero dejar bien definido... ¿Qué es eso de defender? A la que me refiero yo... Lo que le decía a Gutiérrez... Yo nunca voy a tratar... Por ninguno de ustedes tres... Nunca llevo honor... Y tampoco lo voy a tomar carne... Eso es... Hasta ahí llega... O sea... Si realmente no estoy de acuerdo... Con algo contigo... Te lo voy a decir... Y si tengo una discusión contigo... Lo voy a tener... No, si... Eso... Mi compromiso... Se limita a ese... A eso... Y dentro de eso... Yo creo que lo mejor... Es que hablemos de eso... Lo menos posible... Sí... De todas maneras... Evitar juntarnos los cuatro... Así como a... Si... 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 Ustedes dos... Uno de los dos... Se iría como... El público... ¿Qué te parece a ese tipo de... Que nos vayamos los dos... Lo más probable... Lo más probable... Es que... Es que ahí tenemos los dos... Una opción... Si... Si nos vamos algunos los dos... Por código de honor... Eh... Automáticamente... Ya... Pero el... Y el otro... O sea... Si es que por ejemplo... Yo como código de honor... Automáticamente... Está libre... En público... Y ya te salvaste... Porque Marengo va por público... Igual... Si yo me voy en código de honor... No... Pero espérate... Pero tenemos que pensar... ¿A quién entonces vamos a tirar... A código de honor... Si es que está en tanto equipo... A Marengo... O sea... Si... Si... Y... Y si... Por público... Uno de ustedes... Lo más probable es que... Si... Hay que decir al público... Probablemente decir por cuestiones... Pero hay que decir al público... Ya... El punto es que soy tú... Yo tengo más confianza... Que vuelvas tú... Aquí... ¿Cachai? Yo tengo... Yo tengo súper confianza... De ganar la Marengo... Por eso te digo... Viste... Y ahí ya... Pero eso ya no teníamos poder... Ahora... ¿Cachai? Ya... No... Pero espérate... El voto de nosotros... Sería apestando... Por código de honor... ¿Por qué? Así lo estamos pensando... ¿Por qué? Te estoy preguntando... ¿Por qué? Porque... Si apestando por código de honor... Estaríamos en la misma situación que nosotros... Sí, es la misma... Que el público decida... Yo prefiero que sea así... ¿Cachai? Sí, porque si... A mí no me gustaría ir por público de honor... ¿Entonces quería ir por... Por código de honor... Por código de honor... Por código de honor... No sería de todo... Desquiciado... Votar por él... Para simular una estrategia... La estética... Y le dijeron... A todos los llaves... Me buro el Arrow ab organisations... Buenas tardes Pelotón Buenas tardes Felipe Muchachos, relájense, tomen asiento Están en su casa Permiso Nos hemos puesto Muchachos, les quiero contar La actividad que vamos a tener a continuación Yo creo que es una de las actividades más bonitas Más interesantes Les quiero contar Que vamos a tener un contacto vía satélite A través de la pantalla Con el comandante Polman Que está en este momento en Haití Ustedes saben que hay una misión de paz Una situación que nos enorgullece como chilenos Y vamos a poder conversar con ellos Vamos a poder conversar con el comandante Con los muchachos Hay hombres, hay mujeres Están nuestras fuerzas armadas ahí Haciendo una labor, como les digo, preciosa Podemos conversar de lo que quieran Factores técnicos Estamos con un desfase por el satélite de tres segundos Por lo tanto tenemos que hacer la pregunta O hacer el comentario Y esperar que ellos nos contesten No montarnos en los audios Lo otro, cuando terminemos de hacer una pregunta o un comentario Tenemos que decir cambio Igual como cuando hablamos por radio decimos cambio Quiero contar también que ellos ven nuestro programa Y lo disfrutan mucho Y los conocen a todos ustedes Yo no sé si tenemos listo el satélite Queremos saludar entonces al comandante Polman Adelante comandante Polman Allá en Haití Buenas Hola Felipe Muy buenas tardes a los reclutas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes mi comandante Buenas tardes mi comandante Les quiero comentar que estoy con un grupo de Con un grupo de gente de mi batallón Les voy a hacer una exposición muy cortita Para que vean donde estamos nosotros acá en Haití Y después les explico un poco lo que La gente que hay Chilenos acá en este país Y después les presento a la gente que está conmigo Y finalmente ya entraríamos a las preguntas Aquí tenemos el Caribe Esto es el sector del Caribe Aquí está Cuba Y esta es la isla española Nosotros acá tenemos el Esto es Haití Completo Nosotros estamos ubicados en el batallón En el departamento norte Es por esto que está aquí Esta es responsabilidad del batallón Chile Aquí viven aproximadamente 820 mil personas Y tiene una superficie de 2 mil kilómetros cuadrados Esta es la responsabilidad nuestra Nosotros aquí cumplimos todas nuestras tareas Como les comentaba En este momento en Haití Hay aproximadamente 517 chilenos Integrando la gran mayoría Este batallón Que es el batallón Chile Que somos 355 Este batallón Es un batallón conjunto Es decir Tiene la mitad De este batallón Una compañía es de ejército Y la otra compañía Es de infantería merina De la armada de Chile Sí Nosotros queríamos Comenzar nuestra rueda de preguntas Pero antes Al lado mío Hay una persona muy querida Aquí en la base Que es Es de los suyos Digamos Infante marina Igual que usted Así que yo quisiera Darle la palabra A continuación Él está emocionado En este momento Nada Lo dejamos con nuestro instructor Cambio Instructor Bien mi comandante ¿Cómo está la fuerza por allá? ¿Cómo está la moral? Bien Bien Estábamos hablando recién De la moral Aquí el teniente Matos Nos está haciendo unos comentarios De aquellos Aquellos problemas de la moral A los 30.000 pies de altura Bien Muy emocionado También De estar en contacto directo Con el futuro Y acá Nosotros tenemos Prácticamente Todos los programas Así que Demosle Curso A la rueda de preguntas Y después seguimos conversando Muy bien Muy bien Muy bien Comandante Polman Me gustaría Pedirle que Nos vaya presentando Uno a uno A sus compañeros Que están ahí Que nos vaya diciendo Qué sé yo Los nombres Los cargos Y de qué parte de Chile son Cambio Por mi mano derecha La subteniente Carolina Cefe Ella es la oficial De prensa Del batallón Después A continuación Ahí Se está riendo Lavero Ahí Está el oficial Cristoldo Urzúa Que es el auxiliar De la operación Aquí en el batallón A continuación El capitán Hernández Es el oficial De informaciones Del batallón Aquí atrás El sargento Osvaldo Arias De la compañía Infantería Marina A continuación El teniente Primero Infante Marina Walter Matthews Que es el oficial De operaciones Del batallón Después El cabo Primero Roa De la compañía Infantería Marina El cabo Segundo Silva De la compañía I.M. Sí 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 También está Medio complicado El subteniente Rodríguez Conante de una De las secciones De la compañía Infantería Mecanizada De ejército La cabo Zulema Contreras Que ella Es ayudante Del oficial De coordinación Civil Militar Ok Comandante Vamos a empezar Esta conversación Estas preguntas De los muchachos Acá en la base De pelotón Vayan levantándome La mano Para que vayamos Haciendo las preguntas ¿Quién quiere partir? Una pregunta Un comentario Lo que sientan decir A nuestros compartidores Que están en vivo Indirecto Desde Haití Yo es un comentario Más que una pregunta Me siento casi Parte del servicio Militar Estoy demasiado Emocionada De hablar con ellos Que están allá Representando a nuestro País Y ayudando Y en verdad Demasiada felicidad Y gracias Por representar A Chile allá Comandante Polman Le quería Preguntar Los muchachos Están muy impresionados Acá Por qué Por qué el contacto Y por qué ustedes Lo ubican Entonces cuéntenos un poco Ven el programa Les gusta Cambio Sí Acá la gente Ve el programa Nosotros tenemos acá En Cabaitien En Cabo Haitiano Tenemos Señal Internacional De Televisión Nacional Te ve el programa Dos veces a la semana Y la gente Que yo tengo Una sección Del batallón En Puerto Príncipe Ellos tienen Señal directa Y ven todos los días El programa Yo tengo una pregunta Ustedes están allá En Misión de Paz A mí me gustaría saber Cuáles son las actividades Que realizan en Haití Para 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 fomentar la paz En Haití Cambio Cambio Mira Aquí La tarea nuestra La tarea del batallón Chile Es mantener El entorno seguro Y estable Esa es la tarea Ahora Yo le voy a pedir Al subteniente Rodríguez Que te explique Qué es Un día de trabajo De él Bueno Yo soy el subteniente Rodríguez Comandante Pregotón Acá En Caso de Cabaitien Tengo acá Un pregotón El día Diario En mi unidad Yo salgo Todos los días De la mañana Una patrulla En un carro Patrullando Durante Yo Patrullando Durante una Calcieta Durante la mañana La tarde ¿Ven ustedes Cosas en común Que tengamos Con la vida Que ustedes tienen En su propio cortel? La verdad Que Sí Se ve Bastante Cosas en común Que nosotros Los militares Ocupamos A diario Y que ustedes También Van Iba Aprendiendo Hay una Una frase Muy especial Con respecto Al espíritu De cuerpo Dice que Haciendo El simil Con ustedes Ningún recluta Puede defraudar A otro recluta Y eso Si lo están Viendo Comandante Polman Queríamos hacer La siguiente Pregunta Ustedes Conocen A todos Los protagonistas De nuestra base Ustedes Tienen allá Un equivalente A Álvarez A Marengo A Huerta A Matulich Cambio La verdad Que nosotros Tenemos Un nivel De entrenamiento Aquí Bastante Alto Todos los días Hace entrenamiento Físico Así es que El que llega A Álvarez Aquí al principio A los tres meses Ya Está Con otra Contextura Así es que La gente Acá Tiene Bastante Buen nivel Y El espíritu De cuerpo Se nota Bastante Pregunta Bravo Si Bueno Estoy muy orgullosa De ustedes Sobre todo Acá en mi carreta El mon urzúa Y el mote silva Quiero hacer una pregunta Un poco más Yendo a la parte Más humana Cada cuánto Ven a sus familias O sea Cada cuánto Se comunican Con sus familias Y tienen alguna Forma de recreación Bueno Hola Benito ¿Cómo estás? Nuestra Guamón de hierro Reventando A los Infantes De Marina Es una Mujer Extraordinaria Acá Como Río Yo Estaba en carreras Con ella La conozco bien En la forma Humana Su vida Su vida Muy certificada Ha tenido Harto Harto Que luchar En la vida Pero Ahí está Aferrando siempre Y Que te vaya Muy bien Un saludo Afectuosa De todos Los infantes De Marina Que prácticamente No te conocen Acá Y con respecto A tu pregunta Tenemos comunicación Directa Con nuestra Familia Tenemos teléfono Tenemos internet Así que No tenemos Más No Tengo Tenemos Tenemos Una Revolución Una Comunicación Su vida Con nuestros Familiares Así que Y además Que nosotros Estamos entrenados Están Dando tiempo Para la casa Sabiendo Tú sabes Bien Pero Nuestro Trabajo La Recreación Cambio Ah La Recreación Bueno Tenemos Nosotros Prácticamente También Estamos acá En realidad Porque Nosotros Vivimos De hecho De un Portel Y La única A veces Que salimos Afuera Es cuando Salimos A patrullar O A hacer Alguna Acción Táctica Y aquí Dentro Del Cuartel Tenemos Bueno La televisión Tenemos Buen Gimnasio Conversamos Hacimos Actividades Celebramos Los cumpleaños Y ¿Cómo Cuando Andamos En Terreno También Nos Falta Un Con Adelante Maringo Sí Yo Más Que A mejor Una Pregunta Para Mí Fue Una Sorpresa Ver Tener Este Contacto Directo Y También Una Sorpresa Ver Mujeres Y La verdad Es que Me Enorgullece Mucho Verlas Son Dos Nosotras Aquí Somos Tres Somos Más Íntimo Más Mujeres Vamos A partir Por La Teniente Césped Cuidado Con Álvarez Tranquila Bueno Un Yo soy La Treniente Carolina Césped Sobre Social Comunicación Con 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 Hacemos Muchas Actividades Como Hacemos Ustedes Son Tres En el Grupo Que va Quedando Nosotras Somos Dos En el Batallón Completo Hacemos Acciones Cínicas Nos Acercamos Mucho A La Comunidad En General En Contacts Más Con Los Niños Y En 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 Hacemos Altas Actividades Y Bueno Es Es Difícil Compartir Con Hombres Nos Tenemos Que Acá Es Cuidante Que Todos Nos Han A 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 Hay Que Estar Acá Vivirlo Y Sentirlo Así Que Viva Chile Viva Chile Atención Comandante Muchachos Allá Naití Porque La Recluta Marengo Tiene Que Proponerle Proponerle Algo A Atención Batallón Chile ¿Cómo Está La Moral? Si Ya que No La Pudieron Contestar Nosotros Ya Nuestro Recluta De Pelotón Cierto Con Este Grito Le Están Inyectando Ese Ánimo Que Yo Sé Que Ustedes Necesitan Para ¿Con qué Grito Nos Pueden Contestar Ustedes A 5400 Kilómetros De Distancia Un buen Secheiro Perfecto Chet Chichi Chichi Lle Chichi Chichi Lle Vida Chile Bravo 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 Estoy orgullo para los muchachos Tremendamente emocionante Para nuestro instructor También Así que Muchísimas gracias Pero de todo corazón Cambio Muchas gracias a ustedes Por esta posibilidad De este contacto Que les siga yendo bien Y mucho éxito Instructor Usted tiene La última palabra Para despedir este contacto Veme como antes Desde esta tierra Tan hermosa Solamente le mando Buenas vibras Y que Esa fuerza Que tiene todo Infante de Marina Sin excluir a nuestros hermanos Los militares ¿Cierto? Los mantenga vivos Hasta el último minuto Muy bien Despedimos este contacto Entonces Por nuestro cariño Allá Nuestro compatriota De la gente Muchísimas gracias Gracias muchachos Fuerte Fuerza Chao, chao Igualmente Igualmente Esa es la raca La frente Aguera ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Oye, qué buena! Oye Buenísimo 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 Al tiro bien Obvio ¡Vamos! 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 Buenas noches instructor, buenas noches Felipe Muchachos, hoy dos de ustedes recibieron una misión muy importante Designar al carnet de cañón Un paso al frente Gutiérrez Un paso al frente Bravo Formen delante mío por favor Muy bien, Gutiérrez, ¿en qué pensó usted para tomar su decisión? Analicé los reclutas de mi patrulla y vi quiénes han competido últimamente en las pruebas de eliminación Por lo que llegué al resultado final Bravo, ¿cómo se siente usted con esta responsabilidad? Bien, bien clara, mi decisión fue por descarte Y porque tampoco quería tirar a una mujer Y tampoco a una persona que me ha dado mucha confianza Les quiero contar que ya se acerca la final de esta aventura Y las reyes del juego pueden cambiar en cualquier momento Para todos, esta noche su decisión es clave para el destino de las patrullas Bravo, Gutiérrez, ¿tienen tomada su decisión? Sí ¿Están seguros? Sí Muchachos, el carnet de cañón que tienen que designar esta noche es de la patrulla contraria Olvídense de la decisión que tomaron Bravo En este momento tiene segundos para nominar al carnet de cañón del equipo contrario al suyo Patrulla amarilla Matulic, un paso al frente y forme frente a Bravo Firme Bravo, quiero que le explique a Matulic por qué lo nominó Parecida a la decisión de lo que haría con mi grupo No quiero nombrar a una mujer Y dentro de tu grupo hay dos personas que también me dieron su confianza Matulic, ¿tiene algo que decirle a Bravo? Sí Tu decisión está bien Pero quiero recordarte algo Tú siempre hablas con Álvarez y que tome decisiones y todo el cuento Y tú siempre hablas de tomar decisiones por descarte Uno tiene que hacer una elección fija porque está decidido a elegir a esa persona No puede ir descartando siempre a personas Al principio puede haber sido así Pero creo que a esta altura ya el tema de descarte no funciona Uno siempre tiene clara la idea Quizás no quiere decirla, ese otro tema Creo que tienes que pensar eso Vuelva a su posición inicial y Bravo también Gutiérrez, deme el nombre del carne de cañón de la patrulla roja Huerta Huerta, un paso al frente y forme frente a Gutiérrez Gutiérrez, explique la huerta por qué lo nominó Lo mismo argumento que di ahora al principio Cuando analicé a mi equipo y vi quienes tenían menos competencia Lo hice en el tuyo Tú no tienes ninguna competencia por eliminación Y también pensando en las probabilidades Si escogí a Pestán Tú te salváis en un código de honor por lo que dejo en riesgo a Álvarez y a Bravo Y prefiero decir tu nombre así, ahora, de sorpresa Que pararme de tuyo, pararme de frente a ti en un código de honor Y decirte cosas por descarte o argumento falso Huerta, si quiere contestar Yo pensaba que era por un tema de Como Bravo eligió a Matulic Pensando entre comillas que era como el fuerte de su equipo Tuviste la obligación de quizás elegirme a mí como el fuerte de mi equipo No sé, yo pienso que para elegir al carne y cañón Debería uno elegir al más débil Porque si pierde su equipo Uno automáticamente tiene que pensar en quiénes van a competir Si elijo el más fuerte No me convendría mucho el frente a él Gutiérrez vuelva a su posición inicial Matulic un paso al frente y forme frente a Huerta Muy bien, Huerta y Matulic Mañana en el combate Sabremos quién de ustedes es el primer nominado a la eliminación Reclutas, buena suerte mañana en la competencia Buenas noches Buenas noches Buenas noches, instructor Buenas noches, feliz Buenas noches, instructor Me duerman y descansen bien Hasta mañana Hasta mañana, instructor Está ahí Vamos, tranquilos ¿Tú tienes que estar más tranquilos acá? ¿Estás tranquilo? Sí 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 Pues sí es lo que había hablado hoy día con Gutiérrez Me relata que me tuvieron que nominar del otro Y sí estoy asustado por algo ¿Por? Porque hablaron de la decisión de las patrullas y no me hacen ninguna gracia que mañana yo no participe Ahí sí que no me hace gracia ¿Cómo la decisión de la competencia? Dijeron que era muy importante la decisión que iban a tomar para el tema de la competencia de mañana Pero lógico, siempre soy importante porque el carne y cañón es el primer nominado Ah, pero Filo, eso me da lo mismo, eso ya lo sabemos todos Que a ti te dé lo mismo no significa que no se importa No, 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 pero me da lo mismo, eso no es una sorpresa Ah, sí No es algo extraño o no es algo que define la competencia para los grupos Pero si no, si no compito, ahí sí que es mal No creo que tú no No, pero no sé, yo cacho eso Eso yo creo No sé si no competiste tú, no compite fuerte ¿Qué? ¿Qué me da competencia? Voy a incriminar yo a su amigo ¿Ah? Voy a incriminar yo a su amigo Pero él está teniendo Sí, bueno Bueno, eso sí Mañana A un equipo que viene al combate Vamos a código de honor Perfecto, este es el segundo, el último nominado Ahora el público no Es que pero tengo que ir a una competencia ya ¿Y quién me va a competir? Y estuvo muy bien lo que dijo No es por descarte, no es por nada, un argumento perfecto ¿Estuvo bien? Incluso tenía la estructura un argumento Claro Es que Me aconsejaron de dejar de utilizar la palabra descarte, bachai Es que también lo que hiciste, pero no fue por descarte Pote igual Está claro que dejaste Igual era descarte, estaba bravo y Álvarez Sí, pero no él te No, pero está bien porque dijo que estaba como entre yo Te elijo porque defiendo a mi amigo Pero siempre votar por descarte no Ya no, ya no existe eso O no Sí, eso está claro O sea, claro Sigue dependiendo de quién elija para que elija O sea Por unos lados Quien había ido a la competencia era yo, estaba claro Y por el otro lado Pestán porque era mujer Y el otro era una persona que me da confianza Estaba claro, o sea Marengo Guardia ¿Con quién? La viuda ¿Pero por qué crees que nos mandaron a las dos? ¿Por eso no sea la vía de ira? ¿Está todo bien? Tranquil Pero es que lo que pasa es que si yo llego a perder en mi equipo Pero aún no se va a ir por teléfono o nada No tendría que irme yo No, pero por eso Se va a ir por código Tenía una opción ¿Esa es? ¿Y la misma que tengo y yo? ¿Esa? Ahora A mí lo que me deja un poco más tranquila Porque igual que he capturado con lo que dijo Que cambiará las vías de mañana En la competencia Que no participen Es que ustedes no participen Pero ahí Nosotros tendríamos un poco más de ventaja Tal vez Todo en el código No me das Oye, sí Yo decís todo Todo en el código Todo ¿Ate de verdad? Sí ¿Yo no pierdo a nadie? Sí, obvio Hay que ponerse en todos los casos En todos los casos Yo sigo pensando que nosotros tenemos muchas posibilidades mañana De verdad, te lo digo ¿Pues eso te estoy diciendo? Yo tengo que irte a tomar Es que yo no estoy 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 molesto Por lo que quizás dijo Payaso Tengo molesto por ella Sí Pero si Payaso fue demasiado sincero Tengo claro Que Ustedes dos hablaron Y tenían Decidido a quién iban a elegir ¿Compró? Claro Y cada uno quizás adoptó la postura del otro Que al final Eso, sí, ¿caché? También eso Que al final eran los mismos argumentos Pero yo ya no creía el tema del descarte Si ya no existo O sea En verdad nos llevamos bien con todo Pero es que esto es una jerarquía Yo no quiero que se vaya este Así que te voto a ti Vamos por la paz Nos gusta como veo con esta luz Buenas noches, Mone González Me siento esta luz Mira, mira De ahí me miro La viúva Oye Hínchala, hínchala ¿Qué tal estás sumiendo? Vaya de la tierra ¿Por qué? ¡A la guerra no! ¡A la guerra no! Hínchala, 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 hínchala Así como Bueno, todavía hemos ido cinco veces con el cañón Y él nunca, claro Anda, por favor Por favor Ya, y por teléfono saca poco puntaje Entonces tú decís Ya, a ver Si hay que pasar una prueba de eliminación Puta, tiene que ser con el cañón No, no, todo el rato Entonces, todo estaba nervioso Dos veces ha ido el teléfono Entonces como Pucha vuelta Sí, te puedo ir Vamos Vuelve primero Bien De nuevo Vuelve Entonces Bacán Cachai nunca ido Sí, ya ha mantenido su público Sí Qué rico Hasta el misterio Bye, chuién Bye, chau Bye, chau Bye, chau Bye Estoy tranquilo Te quedo tanto Te quedo tanto Mucho Mañana hay competencia Tengo medito Tengo miedo 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 Gracias por ver el video.